Han pasado tres años y el Fimbulwinter, el eterno invierno que según la profecía precede al Ragnarok, ya está asolando los nueve reinos. Con el fin del mundo llamando a las puertas, comienza una nueva historia protagonizada por Kratos y Atreus de la que no os vamos a contar nada más, ya que se trata de un viaje tan fascinante y tan bien escrito que no queremos arriesgarnos a estropearos ni una sola de sus muchas sorpresas. Si la entrega de 2018 ya nos conquistó con su narrativa y su revolucionario uso del plano secuencia, aquí se ha ido un paso más allá con una trama mucho más interesante que reinterpreta de manera brillante los mitos nórdicos que también creíamos conocer. El guión es impecable y hace gala de un ritmo envidiable que sabe compaginar a la perfección los momentos más intensos con los más emocionales y conmovedores. Cada paso del viaje supone un nuevo descubrimiento y una nueva aventura, y los diálogos están escritos con tantísimo gusto que resulta imposible no quedarse totalmente hipnotizados con ellos, algo que se ve reforzado por el magnífico uso de la cámara, la dirección de escenas y un apartado audiovisual deslumbrante capaz de transmitir con una simple expresión en la cara de los personajes más que juegos enteros cargados de líneas de texto. Si llegados a este punto os estáis preguntando si el final está a la altura y cierra de forma satisfactoria las aventuras del fantasma de Esparta en el mundo de la mitología nórdica, nos alegra poder responder con un rotundo sí. No vamos a dar más detalles, pero al menos a nosotros nos ha gustado mucho y creemos que es muy coherente con el nuevo tono narrativo de la serie, culminando con gran acierto el viaje de crecimiento personal de sus protagonistas. Centrándonos ya en lo que es su jugabilidad, comentar que estamos ante una aventura de acción que sigue muy de cerca los pasos de su predecesor. De hecho, la base es exactamente la misma, y si habéis jugado a la entrega de 2018, sentiréis como en casa desde el mismo momento en el que os pongáis a los mandos, ya que los controles apenas han variado, los combates nos permiten poner en práctica los mismos combos y su desarrollo vuelve a alternar con mucho acierto las batallas, los puzles y la exploración de escenarios. Sin embargo, todo es muchísimo mejor que antes, algo que se nota especialmente durante los enfrentamientos, donde contaremos con nuevas herramientas para dar rienda suelta a nuestra creatividad más allá del uso de habilidades con tiempo de recarga, reliquias y ejecuciones al llenar la barra de aturdimiento del contrincante. Además de la posibilidad de infundir nuestras armas con sus correspondientes elementos para ejecutar nuevos tipos de golpes y castigar a nuestros rivales con diversos estados alterados, ahora también podremos movernos a toda velocidad por el campo de batalla usando las espadas del caos como si fuesen un gancho. Esto, sumado a que Kratos posee una mayor movilidad y que puede utilizar las alturas para caer sobre los enemigos con un poderosísimo ataque, hace que los enfrentamientos hayan ganado en verticalidad, variedad, agilidad y dinamismo. Además, tenemos más formas de controlar el terreno. Hay múltiples elementos con los que podemos interactuar para usarlos contra nuestros adversarios, contamos con nuevos tipos de escudos que nos permiten centrar nuestra estrategia defensiva en las paradas perfectas o en acumular bloqueos, y existe un contragolpe con el que interrumpir al rival. Por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de que aquí el bestiario es considerablemente más amplio y variado que en el juego anterior, por lo que hay montones de criaturas distintas con sus características únicas que nos requerirán aprender a lidiar con ellas, algo que también propicia que puedan darse más combinaciones de enemigos. Y sí, las arenas están fantásticamente diseñadas y a través de ellas se dan situaciones muy diferentes que nos invitan a usar todas nuestras herramientas de combate. Como veis, combatir es una experiencia muy similar a lo visto en God of War 2018, pero también mucho más divertida, ágil, variada y profunda, lo que no es decir precisamente poco cuando estamos hablando de que se ha mejorado algo que parecía inmejorable. Pero las buenas noticias no terminan aquí, ya que a todo este dechado de virtudes tenemos que sumarle la presencia de un gran número de jefes distintos, solucionando así una de las mayores carencias de su anterior entrega. Y lo mejor, son todo un espectáculo tanto gráfico como jugable, ofreciéndonos unas batallas intensísimas, muy diferentes y con múltiples fases distintas que nos han dejado con la boca completamente abierta de principio a fin. Más allá de los combates, no podemos olvidar que God of War Ragnarok es ante todo una gran aventura, con todo lo que ello implica. Sí, las batallas son uno de los grandes pilares de la experiencia, pero los puzles y la exploración también son importantísimos en su desarrollo. Sobre los rompecabezas, decir que nos ha alegrado comprobar la alta cantidad de ellos que hay y lo bien integrados que están con el escenario. No hay ninguno que resulte especialmente complicado o difícil, pero resolverlos suele conllevar hacer un uso ingenioso de nuestras habilidades y fijarnos muy bien en el entorno, por lo que afrontarlos siempre resulta en algo divertido, estimulante y satisfactorio, que se compagina genial con el resto de elementos del título. La exploración también ha ganado enteros al incluir varias zonas abiertas por las que movernos con libertad, realizando tanto tareas principales como secundarias, por no hablar de que algunas de ellas pueden llegar incluso a modificarse de formas sorprendentes, abriendo atajos y el acceso a nuevos lugares previamente inaccesibles. Algo que conviene destacar es que en esta entrega visitaremos los Nueve Reinos, por lo que la variedad de escenarios es muchísimo más alta y el juego no se ve obligado a hacernos volver una y otra vez a los mismos sitios para alargar su duración. Gracias a esto, el desarrollo de la aventura siempre resulta fresco y variado, por lo que no hay ni un solo momento que pueda ser considerado como relleno. Aquí también nos toca aplaudir lo mucho que se ha trabajado el contenido opcional, con zonas e incluso regiones enteras que nunca veremos si no salimos del camino principal. Hay bastante por hacer, ver, explorar y combatir, y la mayoría de misiones secundarias suelen aportar detalles interesantísimos de la historia, de sus personajes y de su universo, incluyendo alguna que otra trama que nos ha encantado y que no tiene nada que envidiar a lo que jugamos en las partes obligatorias, por lo que es una obra que siempre invita a hacerlo todo y a seguir jugando tras sus títulos de créditos. En total, llegar al final es una tarea que os llevará entre 25 y 30 horas si vais al grano, mientras que si pretendéis completarlo al 100%, la cifra se eleva fácilmente hasta las 45 horas. Como podéis comprobar, es un juego tan cuidado, tan bien diseñado y con un trabajo tan grande detrás que cuesta muchísimo encontrarle fallos, aunque si tuviésemos que mencionar algo que sigue sin terminar de convencernos, eso sería su sistema de progresión, el cual vuelve a basarse en la adquisición de puntos de experiencia para desbloquear habilidades en un árbol de talentos y en la mejora de nuestras piezas de equipo. En el primer caso, ahora contamos con la novedad de que podemos dominar una técnica que hayamos obtenido usándola numerosas veces. Una vez lo hagamos, se nos dará la posibilidad de potenciar sus efectos escogiendo entre 3 posibles mejoras, dándonos así algo más de control para definir nuestro estilo de juego, aunque los efectos aumentados se notan muy poquito una vez estamos combatiendo, por lo que dista de ser una novedad realmente útil o necesaria. Por su parte, el equipo ha sufrido un leve rediseño, estableciendo sets de armaduras más claros y eliminando el sistema de runas del juego anterior en favor de un amuleto en el que podemos colocar encantamientos para obtener numerosos beneficios pasivos. El problema reside en que es fácil encontrar un conjunto con el que nos sintamos cómodos y nunca lo reemplacemos, ya que podemos pasarnos el juego entero a base de mejorarlo en el herrero, lo que sumado a que muchos de ellos no nos han terminado de convencer por los circunstanciales que son los efectos beneficiosos que nos otorgan o por los atributos que nos dan, acaban por derivar en que acumulemos multitud de armaduras en nuestro inventario. Por desgracia, esto también implica que obtener equipo como recompensa por nuestros esfuerzos no termine de resultar todo lo satisfactorio que debería. Donde sí que no falla, como ya es tradición en la saga, es en su apartado audiovisual, simplemente sobrecogedor. La cantidad de detalles que tienen los modelados de los personajes, sus increíbles animaciones y expresiones faciales, sus recargados y variadísimos escenarios, la iluminación, los efectos que pone en pantalla, todo está a un nivel altísimo, haciendo de él uno de los juegos más potentes que se han hecho hasta la fecha, algo que se ve reforzado por una dirección de arte sin igual y que no para de regalarnos imágenes de gran belleza y con muchísima fuerza. Finalmente, la banda sonora nos regala unas composiciones magistrales que se comportan de manera dinámica y elevan todo lo que vemos en pantalla a un nuevo nivel, desde el combate más épico hasta la escena más emotiva. El uso que se hace de la música es sublime, convirtiéndose en un elemento narrativo más con temas que no tardaremos en asociar a personajes, escenarios y situaciones. Los efectos también son variadísimos y el doblaje nos llega en español con una selección de voces realmente buenas y unas interpretaciones fantásticas. Vamos a ser claros, God of War Ragnarok es uno de los mejores videojuegos que hemos jugado jamás. Toda una obra maestra que nos deleita de principio a fin con una historia, una narrativa y unos personajes inolvidables, unos combates más divertidos y brutales que nunca, unos jefes espectaculares, un desarrollo intenso, variado y repleto de sorpresas, unos contenidos secundarios interesantísimos y muy cuidados y un apartado audiovisual de primer nivel. Y ojo, ya que hay al menos dos novedades importantísimas que nos han encantado y de las que no podemos hablaros sin caer en destripes, por lo que tendréis que confiar en nosotros cuando os decimos que es mejor incluso de lo que os acabamos de comentar. Puede que ya no tenga el impacto de su predecesor, pero es el ejemplo perfecto de que no siempre es necesario reinventar la rueda y que, a veces, basta simplemente con polir y mejorar lo que ya parecía inmejorable para volver a hacer historia y dejar una huella imborrable en una industria que, con títulos como este, nos recuerda por qué seguimos jugando. Simplemente imprescindible. Pueba enermola. Pueba enermola. Amén.